Shalom hermanos, paz y bendiciones, le damos toda rabada por un día más, un programa más que podamos hacer y compartir con ustedes. Le doy también la bienvenida a mi hermana Diana. Shalom, bendiciones, paz. Shalom, bendiciones a toda la audiencia. Damos gracias al Padre Eterno poder estar compartiendo una vez más con ustedes. Amén. Hoy queríamos tocar un tema especial, ya estamos en el mes séptimo, donde hay una de las últimas fiestas, hay tres fiestas importantes, la de Pesach, la de Shavuot y esta es la última, la de Sukkot, la última recolección. Pero antes de la fiesta de Sukkot, hay un llamado, un llamado de atención, un llamado de arrepentimiento, de purificación, que comienza con el primer día del mes, el Rosh Hodesh. Entonces, queremos hablar un poco del Yom Teruah, el sonido de las trompetas, cuál es el propósito de esta fiesta, es para los judíos, es realmente una fiesta para los judíos esta. Y después tenemos el Yom Kippur, que es el día del perdón. ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Yahvé? Muchos me van a decir, no, pero nosotros somos evangélicos, esto es iglesia, esto no se trata ni de judaizar, y vamos a ir todos con versículos bíblicos, y para ver si es fiesta de los judíos, o no es de los judíos, o dice la iglesia, no, pero eso no nos corresponde, eso es para el pueblo judío, no es para nosotros. Vamos a ver con versículos bíblicos, qué es realmente esto, y por qué está en la Biblia, y por qué el Padre habla del cuarto mandamiento, que es guardar el día del Shabbat, cuál es el propósito del Shabbat. Vamos a ir compartiendo esto, ir desmenuzando, cuán importante es guardar la palabra de Yahvé, porque en estos últimos tiempos se van a levantar. Falsos profetas, falsos maestros, y por falta de carencia de espíritu, muchos se van a terminar en la carne, y dice la palabra que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué pasa eso? Ya no se ayuna para tener la guía de Dios, la guía de Yahvé, no se ora para tener la guía del Padre Eterno, no se ora para hacer la voluntad, sino ahora es, el ayuno y la oración es doblegar la mano del Padre. Eso es, hoy en día, digamos, es como una moda, es decir, oran, yo declaro, yo hago esto, yo hago lo otro, quieren hacer bajo el desorden, porque donde no hay espíritu de Dios, no hay orden, y bajo ese desorden, declaran, oran, hacen, sin la intervención y la guía del Espíritu Santo, del Ruach Hakodesh. Entonces, vamos a ver, si realmente es una fiesta bíblica, ¿hay que guardarla? ¿Es necesario que la guardemos? ¿Cuál es el propósito de las fiestas? ¿Cuál es el propósito del sonido de las trompetas? ¿Por qué el sonido de las trompetas? Hoy vemos que muchos, aún en las iglesias, ya están empezando a utilizar el talí, utilizan el shofar, pero no tienen ni la menor idea cuál es el propósito, ni el talí, ni el shofar, ni, y ya casi prácticamente la Biblia casi ni se la lee. Es más, es más fácil ir, vamos a la iglesia a ver qué nos dice el pastor. Y están esperando a una palabra, y déjenme decirle que Dios no quiere creyentes cómodos, quiere creyentes, y creyentes significa creer y seguir. Pero se ha transformado en una situación, ¿por qué ya no son creyentes los que están en la iglesia? Son todos dudantes y no creyentes. Porque la oración y la lectura de la palabra hace que tu fe se siga avivando, porque ves en la palabra, el cumplimiento de la palabra de Yahvé, cómo lo hizo en estas personas. Y se lo hizo también en estas personas, también en nuestras vidas. Por eso es necesario la oración y la palabra de Yahvé, para no caer en confusión. Sepan que el enemigo conoce la palabra a la perfección. Y sin ir más lejos, Mateos capítulo 4, cuando Jesús, Yeshua, fue llevado al desierto, y cómo Hasatán, Satanás, quiso tentarlo. Conocía la palabra a la perfección. Hoy muchos creyentes, a gatas, sí conocen los cuatro evangelios. Directamente no hay lectura de palabra, no hay incentivo de leer. ¿Cuál es el motivo de leer la palabra? Es mejor ir, bueno, agarran, baja una aplicación y tener los versículos diarios, pero no hay lectura de palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ir con la palabra, vamos a orar como corresponde, y vamos a hablar del tema fiestas. ¿Será del hombre o será de Yahvé o será de Dios? Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua, para pedirte perdón por nuestros pecados, iniquidades. Padre Eterno, muchos tal vez están llegando del trabajo o están en el trabajo, Padre Eterno. Quita toda carga, toda opresión, Padre Eterno. Tal vez habrían puesto la radio en este momento, Padre Eterno. Pero hoy te pido, Padre Eterno, pedimos que tú estés interviniendo, sacando todo aquello que quiera venir sobre las almas, para que no puedan escuchar de tu palabra, para que no puedan recibir de tu palabra. Acorta ataduras espirituales, o Yahvé, quita el velo de los ojos. Te pedimos don de conocimiento y discernimiento para poder leer de tu palabra, Padre Eterno. Y te pedimos, Padre Eterno, para que no seamos nosotros, seas tú, Padre Eterno. Amén, Señor. Dirigiendo la palabra, dirigiendo esta radio, Padre Eterno. Sé tú dirigiendo nuestras vidas. Y no seamos como nosotros queremos, sino como tú quieres, Padre Eterno. Hágase tu voluntad, Padre Eterno. Hoy, Yahvé, te pedimos, por favor, por los oyentes, corta ataduras espirituales. Tal vez algún hermano está atravesando una situación difícil. Mediante tu palabra, Padre Eterno, y traigas avivamiento, aliento y fortaleza, por como dice tu palabra en el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Padre Eterno. Tu palabra es la que nos da ese alimento, Padre Eterno, porque tú aderezas nuestra mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y ese alimento es el alimento espiritual, Padre Eterno. El alimento de tu palabra, Padre Eterno. Para poder estar en pie, a pesar de los ataques del enemigo, esa palabra, Padre Eterno, esté haciendo, rompiendo esas ataduras espirituales y avivando el fuego de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Eterno, a hacer tu voluntad y no lo que nosotros queremos, Padre Eterno, Yahvé, Sebo. Te pedimos por la radio, por los oyentes, aún, Padre Eterno, por estas personas que están interviniendo en la radio, Padre Eterno, bendice, Padre Eterno, Yahvé. También te pedimos, Padre Eterno, que tomes control y dominio de los equipos, de nuestras vidas, nuestras gargantas. Y en tus manos depositamos todo. Hágase tu voluntad. Amén. Te damos toda, Rabá, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y Amén. Vamos a ir a una pausa musical, ¿sí? Y enseguida vamos a ir tocando, ya para que sepan, vamos a tocar el Yom Teruah y Yom Kippur. Bueno, son bíblicas. ¿Lo debemos guardar o no lo debemos guardar? Lo que vamos a tocar para aquellos que se han prendido recién en la radio, recién la están poniendo, de qué vamos a compartir o qué vamos a hablar hoy, vamos a hablar del tema Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Cuál es el propósito de guardarlo? ¿Es necesario guardarlo? ¿Por qué la Iglesia, ¿por qué la Iglesia tiene que guardar esto? ¿Es causa del hombre? ¿Esto de los judíos? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto para que vayan anotando Levítico 23, ¿sí? Levítico 23, fundamental, ¿sí? Y hoy, ahora hace un ratito cuando estábamos orando, fíjense que el Salmo 23 dice La palabra de Yahvé es el sostén en el momento de la dificultad. Es el maná el alimento en el desierto. Entonces, si no hay palabra, no hay palabra. No hay forma de tener el sustento y poder hacer frente a la adversidad. Fíjense que una persona ¿qué hacían para tomar un castillo o un lugar? Primero, lo sitiaban para que no puedan tener los víveres, los alimentos. Podría ser todo fortificado y lo tenían sitiado días, meses. ¿Qué pasaba? Muchos se debilitaban. El guerrero mayor, el más fuerte de todos, quedaban todos débiles y a la hora de batallar no tenían fuerzas para poder batallar. Entonces, hacían rápido de una batalla, la terminaban en horas. ¿Por qué? Porque todo ese castillo, toda esa ciudad fortificada no tenía el alimento. Cuando vos no tenés el alimento, empezás a estrecharte, a estar delgado, flaco, pálido, sin fuerzas y ni hablar si te toca soldado y tenés que estar en la batalla. Imposible batallar. Entonces, necesario es el alimento de la palabra, es fundamental que nosotros podamos tener oración, ayuno y palabra. y la oración tiene que ser no encaminada como nosotros queremos. ¿Por qué hoy la iglesia no alcanza a avanzar? se quedó en los orán para que las personas puedan ser sanadas, que las personas puedan venir, hablan de la palabra, la iglesia crece muy rápido, muy rápido, se hace grande, pero ¿qué pasa? El fundamento de muchas iglesias no está sobre la roca, está sobre la arena y no tienen cimiento y me refiero en general y no fíjense que la palabra de Yahvé no dice vengo a buscar tal denominación pueblo de Dios, vengo a buscar la denominación de fulanito de tal, no, dice vengo a buscar una iglesia pura y sin mancha, en traducción iglesia es conjunto de personas, viene en latín de iglesia donde significa conjunto de personas y Yahvé viene a buscar un pueblo y como dice la boda del cordero es una novia limpia, pura y sin manchas entonces si no hacemos la voluntad del padre y acomodamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia no es hacer o sea no estás haciendo la edificación en simiente sobre la roca lo estás haciendo sobre la arena y estás tomando parte de la palabra a tu conveniencia y para poder crecer si yo siendo un peón no puedo agarrar y hacer una edificación si no hay un cálculo tiene que ver un arquitecto un ingeniero y va a decir acá va a ir tanto material tanto hierro porque así va a soportar esta estructura ahora si vos como peón agarras y decís no porque cuatro ferritos acá le mandamos y empezamos a edificar va a llegar un momento que vas a edificar edificar se rajó y por qué se rajó no está soportando se vino abajo entonces hay un ingeniero hay un arquitecto y ese es el mismo padre los diseños es su palabra y nosotros tenemos que seguir su palabra si nosotros sacamos algo fuera de lugar nuestra edificación no va a ser fuerte entonces necesitamos la guía del padre si volvemos el tema de la fiesta fíjense que la palabra de Yahvé la palabra de Dios habla de meses y no le pone nombre primer mes segundo mes si séptimo mes ahora nos basamos en el calendario gregoriano y nos vamos a encontrar con lunes martes por lo menos acá en Argentina si y son todos nombres de dioses deidades si jueves viernes sábado domingo más alevoso se entiende más con respecto en el inglés sunday el día domingo el día de Dios sol si entonces ahora bíblicamente no es así y nosotros nos tenemos que mover conforme a la palabra de Yahvé conforme queremos nosotros estar de pie queremos hacer frente al enemigo y al enemigo no le hace frente con palabras el enemigo se va con presencia de Dios con espíritu santo con santidad porque donde hay pecado hay derecho legal y el enemigo hace lo que quiere pero donde hay santidad donde hay espíritu ahí está el padre y donde está el padre hay victoria el padre ama al pecador no ama al pecado yo no puedo disfrazar las cosas de Dios y hacer de mi vida cualquier cosa ando mirando porquerías después esto y después doblando rodillas no padre eterno yo te pido y declaro que tu espíritu santo va a ser sobre este lugar y sobre el espíritu santo no va a descender si hay pecado declara todo lo que quieras pero el espíritu santo desciende si hay santidad la bendición del padre te va a seguir si sos obediente al padre no es que vos tenés que andar declarando y estar detrás de las bendiciones entonces tiene que haber un cambio por eso tiene que haber una renovación en la mente en el espíritu como personas tenemos que orar para que sea la voluntad del padre no me quiero ir no me quiero ir por las ramas ir por otro lado vamos a leer Levítico 23 los primeros versículos presten mucha atención Levítico capítulo 23 dice habló Yahvé a Moshe y diciendo habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahvé las cuales proclamaréis como santas convocaciones seranistas no dice que son la fiesta de los judíos no dice la fiesta de Israel háblale que son estas mis fiestas estas son mis santas convocaciones no lo que vos querés esto es santo amén dice seis días se trabajará más el séptimo día será de reposo santa convocación ningún trabajo haréis día de reposo es de Yahvé en dondequiera que habitéis donde quiera esto es desde el Congo hasta Argentina desde China hasta Estados Unidos donde estés viviendo el día de Shabbat Shabbat no significa sábado significa reposo y cuál es el propósito en reposo si leemos los primeros el primer capítulo los primeros capítulos el capítulo 1 y 2 de Génesis Bereshit que es en el hebreo que no tiene que ver con nombre sino que Bereshit significa en el principio porque así comienza la palabra está hablando de que Yahvé hizo el día séptimo y dice descansó Yahvé no necesita descansar cuál es el propósito que hizo esto hizo para que nosotros podamos descansar en él el día de reposo Shabbat cuarto mandamiento por algo está en el cuarto mandamiento los cuatro primero es la búsqueda del padre si por sobre todas las cosas buscar de Dios y el día de reposo significa apartarlo para Yahvé en ese día ese día de reposo no es para andar y decir oh sabes que me olvidé de comprar esto se van a comprar hacen lo bien que hay en la tele a ver pongo la tele no es un día separado para Yahvé a muchos les toca trabajar pero hay personas que trabajan de lunes a lunes hay personas que tienen el día viernes perdón el día sábado comienza su reposo por la tarde y terminan el día domingo por la noche pero es como no el domingo es para la familia nada que ver con Dios o sea a gata si van a la iglesia van dos horitas y media y se terminó Shabbat comienza viernes por la tarde conforme libro de Génesis viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde es más bíblicamente y así todavía perdura en Israel es el día es el día primero después del día de reposo es Yom Rishon Yom Yení Yom Yerishí pero es el número no hay no hay nombres lo que estoy nombrando Yom Rishon es el número uno y así está bíblicamente el día de hoy hoy en Israel se cuenta así es el primer día después del día de reposo ¿se entiende? entonces entendamos que esto no es de los judíos primero y principal fiestas solemnes de Yahvé santas convocaciones no es de cualquier manera acá hay un manual es su palabra y es de Yahvé y es santo no es solamente la parte pesada es para los judíos para la iglesia vivimos bajo la gracia y sabemos que no es así el que tengas la gracia no te da derecho a hacer cualquier cosa el que vivas bajo la gracia es misericordia de Yahvé y todo está bajo la misericordia de Yahvé y escrito está en la palabra no hay nada nuevo debajo del sol no es que en el Nuevo Testamento dice bueno ahora viven todos bajo la gracia y Testamento no es es un Yahvé de pactos Dios de pactos porque Testamento deja un muerto deja una herencia de una persona pero Yeshua murió y resucitó y lo que Él nos dejó son promesas de bendición y es una herencia y si nosotros queremos las bendiciones ahora yo no estoy diciendo de buscar a Dios por los panes y los peces porque si realmente estás buscando a Dios por los panes y los peces realmente estás cerrando el camino porque hoy vas a pedirle a Dios esto mañana le vas a pedir aquello otro y vas a sentir un vacío en tu corazón mejor llenar ese vacío con la presencia de Dios y no te va a hacer falta nada aleluya entonces si estás buscando por los panes y los peces obviamente te puedo asegurar que en este momento estás enojado con Dios porque Dios no te dio esto porque Dios no hizo aquello porque Dios se tardó tanto y lo puedo asegurar y porque lo puedo asegurar porque son cosas que he vivido y lo he pagado con lágrimas con lágrimas hasta entender que Dios no es por panes y por peces llega un momento un punto de la vida que es tanto el dolor y tanto el vacío que la plata no sirve de nada que todo lo que puedas tener no te ayuda y solamente ese vacío solamente lo puede llenar Yahvé la plata va y viene pero ese vacío no lo llena cualquier cosa entonces hoy muchos muchos se han apartado de Dios no porque Dios hizo esto porque si leemos bien la palabra Yahvé es claro el que no es claro es el hombre y porque no hay espíritu está torcido porque Yahvé es orden por eso fíjense sin ir más lejos Génesis 1 la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Yahvé comenzó a moverse por la faz de la tierra y comenzó la tierra a ser ordenada por el espíritu de Yahvé entonces fíjense que lo que estamos hablando son fiestas del Padre no son mías no son judías no son de la iglesia y son santas no de cualquier manera y no lo podemos celebrar de cualquier manera amén vamos a ir si hermana Diana si comentando o agregando también hermano Franco lo que estás diciendo y que justamente santo significa apartado para Yahvé entonces justamente esta fiesta lo que busca es que uno sea santificado uno se aparte justamente y se prepare como bien decías mi hermano que no de cualquier manera podíamos presentarnos podemos presentarnos delante de su presencia y aún geográficamente como el Padre Eterno hace todo perfecto porque para poder presentarse a sus fiestas desde cualquier ciudad tenían que subir geográficamente o sea ascender ¿por qué? porque Jerusalén donde estaba donde está el monte Moria el monte donde estaba el templo tenían que ascender geográficamente subir porque estaba justamente a un nivel elevado porque la ciudad de Jerusalén estaba sentada sobre montes y justamente en el monte Moria en el monte Moria estaba el templo entonces también dándonos a entender que el Padre Eterno utilizaba la naturaleza también para explicar lo espiritual que nosotros tenemos que subir ascender espiritualmente para poder entrar en su presencia y me das pie hermana Diana de completar lo de la gracia porque por ahí me van a decir no pero Franco ¿qué estás diciendo? ¿qué tiene que ver? bueno el tema de la gracia si el hombre pudiera cumplir los mandamientos en vano vino Jesús ¿sí? entonces no hay nadie que haya podido cumplir los mandamientos como lo cumplió Jesús Yeshua ¿qué pasa? dice la palabra y escrito está en su palabra que él no tenía pecado cargó con el pecado que no era de él por eso la muerte no lo pudo retener Aleluya Amén porque la paga del pecado es muerte Amén entonces si él hubiera sido formado en pecado la muerte lo hubiera retenido pero él nació fruto del espíritu Aleluya Amén y no hubo pecado en él ahora bien ¿cuál es el propósito de Yeshua? Yeshua la palabra Yeshua significa salvación ¿sí? redención transformación que él vino pagó un alto precio por nosotros Amén ¿sí? y ahora es el que vos vivas por la gracia no saca los mandamientos esto es lo que le genera mucha confusión a la gente a las almas porque si ya no tenés que guardar los mandamientos porque vivís bajo la gracia bueno esto sería un caos porque cada cual agarraría le pegaría un tiro al otro lo mataría y no no hace falta que diezmes no para qué vas a diezmar si es un mandamiento entonces porque se asocia justamente mandamiento a ley y ley ley es como que es muerte no, no, no esto me va a producir tristeza ¿para qué me voy a poner esto? pero no entienden no entienden que guardar esos mandamientos produce muerte a la carne ¿sí? muerte a eso pero en el espíritu son vivificados por Yeshua Hamashia mira hermano Franco lo que dice en el libro de Romanos que tiene que ver con lo que estás hablando en el nombre de Yeshua dice Romanos capítulo 8 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Mashia Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne y a dé enviando su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia y la ley se cumpliesen nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu ahora ¿cuál es el propósito de la gracia y el propósito de la ley? ¿hay que guardar la ley en los mandamientos? sí porque son instrucciones de vida lo vas a alcanzar a cumplir y no por eso está la gracia pero la gracia no es para andar pisoteando la sangre de Yeshua la gracia esto es cada vez que nosotros pecamos la sangre de Yeshua es vertida sobre nuestras vidas para limpiar ese pecado porque es eso que vos pedís Dios mío perdoname me la mandé hice esto cada vez que vos estás pidiendo pecado bíblicamente en el libro justamente donde estamos que es para guardar santidad habla de los machos cabríos de los corderos que son inmolados que uno hacía esos sacrificios por causa del pecado y hay un cordero y que es uno y para siempre y ese es Yeshua Hamashiach Jesús ¿se entiende? entonces cada vez que nosotros pecamos ¿si? sangre del cordero está saliendo ahora cuando vos pecás deliberadamente estás profanando algo que es santo estás pisoteando la sangre del cordero y eso te va a ser contado como juicio ¿amén? entonces es necesario que tengamos en cuenta que pedir perdón es un cambio de actitud y si no podemos dejar ahí está el ayuno y la oración y si no saben lo que es ayuno y oración anoten este capítulo y versículo Isaías 58 el verdadero ayuno ¿para qué es ayunar? no es para pedir un auto es para librar las almas de toda opresión de toda atadura huestes espirituales para que puedan salir de vicios ataduras depresiones angustias ataduras que el maligno los quiere tener en cárceles espirituales ¿amén? no es para un auto no es para una casa no es para esto vamos a orar y vamos a ayunar porque Dios va a bendecir con una empresa no, no, no el ayuno la oración es para que las almas sean libres ¿amén? amén y orar justamente es hablar con el Padre Eterno ¿sí? y referente a lo que estás comentando hermano Franco en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 es donde confirma lo que estás hablando y compartiendo acerca de tener ese temor reverente hacia el Padre Eterno dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Yahvé y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo ahora ¿por qué hablamos de esta forma? estamos hablando de esta manera para afligir a los demás no es para que lo que tiene que ver con Yon Teruah anunciar para que las almas sean libres de toda confusión de toda ataúra de todo engaño amén entonces ¿cuál es el propósito de la gracia? es el plus porque Dios conoce que que fallamos que nos equivocamos nuestras debilidades saben nuestras debilidades pero por algo dice en el libro donde a Josué le dice pero mira que te mando y que te esfuerces pero mira que te mando y te esfuerces y seas muy pero muy valiente esfuerzo es cuando ya estás agotado y esfuerzo no se llama no se llama a algo que yo lo puedo hacer con mis manos a algo que yo puedo manejar significa que el camino es duro que estás cansado pero seguí un poco más porque Él es el que te da las fuerzas que nuestras fuerzas provienen de Él no es algo que yo puedo dominar no es algo que yo puedo controlar sino que es control y está en manos de Él ahí viene porque su vara y su callado me infundirán aliento amén su palabra me infundirá aliento y es de edificación y de sostenimiento aquellos que saben tomar la palabra las salvaciones para todos y normas hay muchas de las iglesias que se van a quedar ¿por qué? porque están jugando con las cosas de Dios el ojín tenga misericordia hablan tanto 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 hoy suben al altar de cualquier manera ¿sí? hablan de la palabra de Dios de cualquier forma viven de apariencias al hombre lo pueden engañar pero hoy a Beno y no saben que están acarreando juicio y piensan que por haberse convertido haber recibido a Yeshua en su corazón ¿sí? que ya son salvos dice como bien compartía mi hermana Diana el alma que pecare morirá sé que en mi corazón estaba de compartir Yom Teruah y Yom Kipur pero hoy el ojín me está inquietando mi corazón para que hable de esto uno puede preparar el mensaje pero hágase la voluntad del Padre Amén Aleluya y gloria al Padre Eterno porque mi hermano Franco estás compartiendo y el Señor me va trayendo versículos hoy estaba escuchando una prédica a la tarde de una sierva y tocaba justamente este tema parte de lo que estás compartiendo y no hemos hablado hoy a la tarde recién ahora estamos compartiendo el programa le doy gloria al Padre porque entiendo que su espíritu es uno y en el libro de Judas dice en el versículo justamente 3 dice habla donde en los últimos tiempos se van a levantar falsas doctrinas se van a levantar muchas mentiras y habla referente a esto que estás compartiendo del altar dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los de que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro elogín y niegan a Yahvé el único soberano y a nuestro señor Yeshua más quiero recordarlos ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores después siguen los versículos ahora fíjense cómo es esto porque creen que estar bajo la gracia le da derecho a tocar lo que es santo lo que es parte de dios amén cuántas veces he escuchado sí porque nosotros somos el linaje de reyes y sacerdotes no tienen ni la menor idea de lo que están hablando cuántas veces he escuchado sí porque nosotros somos de los santos muchos están lejos de eso y ruego el ojín misericordia para que estas almas se conviertan porque si hoy en día si hoy en día ahora en este momento el ojín porque el ojín sepan sepan que tiene mucha misericordia mucha paciencia muchos años viene soportando pero va a ver todos dicen sí porque dios es amor y misericordia sí cuando vos es la voluntad del padre pero vos estás profanando los santos y ya no hay ese amor ya se va a transformar en juez porque ya viene avisando viene avisando 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 no entendés exhorta y dios y ave exhorta porque ama y no entendés la exhortación directamente te corta te corta sí cuántos pastores hay en el infierno no hace falta que yo lo diga busquen en youtube y busquen personas que fueron transportadas al infierno y fueron llevadas al infierno y hay pastores con la biblia y hablando ¿por qué? evangelistas pobreros porque no hubo enseñanza de palabra de Yahvé amén fíjense fíjense que nos hemos topado con mi hermano montones de veces nos duele en el corazón nos duele pero mucho mucho hemos visto que crece la iglesia de forma de sobremanera crece muy rápido y ¿qué hace? levantan obreros levantan personas oran y las ponen a trabajar pero esos obreros no fueron muchas veces no fueron instruidos y pasan no en una iglesia pasan en muchas iglesias congregaciones judías mesiánicas pasan rabinos nos hemos topado ¿qué pasa? ah ¿por qué pasó esto que la iglesia se cerró? y será porque ¿dónde estaba fundamentada esa congregación? amén ¿y qué pasa? suben a tocar un instrumento ¿sí? y resulta que estaban en fornicación ¿qué es fornicación? es tener relaciones maritales fuera del matrimonio ¿sí? eso es pecado y bajo esa condición muchas veces tocan un instrumento y dicen no porque la gracia de Dios se va a mover de forma de sobrenatural cuando vos tocas un instrumento y estás en la alabanza hay guerra en lo espiritual hay muchas partes de la palabra que lo dice que hay guerra hay batalla en lo espiritual ¿sí? un ejemplo un varón que había santidad que era un ungido de Dios ¿sí? David David estaba tocando el arpa ¿sí? y cuando ¿qué pasó con Saúl? cuando fue desobediente el espíritu inmundo vino a perturbarlo hoy muchas iglesias están con esas perturbaciones ¿pero qué lo aliviaba a Saúl? que un ungido de Dios que estaba apartado para Dios estaba en santidad tocaba el arpa el instrumento no era el arpa era que este varón estaba apartado fíjense que estaba con las ovejas estaba alejado de todo pero muchos lo oían porque él alababa a Dios en esa soledad en ese apartamento ahí cuando estaba apartado él alababa al padre y cuando tocaba ese instrumento David los demonios que venían a perturbar a Saúl por causa de su desobediencia se iban le generaba alivio hay una batalla en lo espiritual ¿si? ahora cuando vos querés tocar un instrumento y no hay santidad el diablo va a tirar y va a tirar a matar no juega no perdona destruye vino a matar robar y destruir eso es lo que viene a hacer y cuando un ministro cuando un pastor está delante ¿vos te pensás que al diablo le va a gustar? que se esté entregando la palabra de Dios va a tirar a matar estás en la vidriera y ahí muchas veces empiezan murmuraciones ¿dónde no hay donde hay una iglesia que no tenga murmuraciones? todas las iglesias murmuran hablan oran en contra muchas veces ¿qué es lo que te guarda de las murmuraciones oraciones en contra? estar apartado para Dios ¿no estás apartado para Dios? todos esos flechazos te hacen pedazos entonces ¿qué pasa? muchas veces suben es más hay ministros que dan consejo a matrimonios y viven en concubinato ¿cuál es el problema de esto? ¿cuál es el problema? si vos querés autoridad de Dios y querés un respaldo de Dios tiene que haber un orden ¿sí? porque si no es ser hipócrita digo pero no hago y el problema de decir y no hacer es un grave problema ¿por qué? la autoridad de Gabén viene cuando hay una práctica y hay santidad ¿se entiende? entonces si yo estoy casado yo vivo apartado para Dios puedo aconsejar pero si yo no estoy estoy viviendo en concubinato fornicación y así están ministrando en la iglesia ¿qué autoridad de parte de Dios vas a tener? porque la autoridad de Dios baja donde hay santidad no donde hay pecado orar todo lo que quieras pero el respaldo de Dios viene donde hay santidad o sea esto que ven en muchas iglesias dicen hoy es un día donde va a bajar el Espíritu Santo y va a bautizar no, no, no fíjense cómo estaban los apóstoles donde donde está eso hechos 2 fíjense el bautismo tanto que dicen pentecostés pentecostés significa 50 en la fiesta de Shavuot esos apóstoles discípulos estuvieron apartados en ayuno y oración ahí bajo el Espíritu Santo iba a leerlo mucho más adelante pero vamos a ir ahora a Hechos capítulo 2 fíjense capítulo 1 versículo 2 en adelante si leemos fíjense que Yeshua murió y resucitó y se le presentó durante 40 días fíjense en capítulo 1 versículo 2 dice hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí ahora día 40 estuvo con los discípulos ascendió a los cielos día 50 que vemos en capítulo 2 cuando reciben el fuego del bautismo del Espíritu Santo pero yo quería un cachito antes versículo 12 que los ministros personas que tienen que estar en servicio no solamente tienen que ser testimonios que no pueden estar separados tienen que estar casados si y si está soltero soltero y si es pero Elohim levanta es lo que Elohim levanta porque porque el enemigo va a venir y no va a perdonar pero lo que Elohim levanta nadie puede tirar lo que la puerta que Elohim abre nadie la puede cerrar y lo que Elohim cierra nadie puede abrir amén entonces todo se ora bajo el Espíritu y fíjense que el título dice elección del sucesor de Judas y en cualquier momento lo hicieron no 40 días estuvieron unidos con Yeshua hablándole la palabra y todo esto en santidad apartados pero después siguieron unánimes si hasta fíjense que la decisión no fue algo arbitrario no sabes que este hermanito tiene testimonio podrás tener un testimonio pero es donde el Espíritu Santo dice bueno este varón va a servir no pero este hermanito no tiene testimonio esto es lo que el ojín determinó es amén si el ojín quiere con esa persona pero esa persona no sabe hablar no es para ser un obrero lo que el ojín determinó eso va a ser porque quien se va a glorificar el ojín se va a glorificar a través de esa vida amén no puede ser de cualquier manera tienen que tener un testimonio no hay testimonio no hay respaldo de Dios si ahora si vos estás tocando un instrumento y estás al servicio bajo esa condición sabés lo que el enemigo no te va a perdonar te va a tirar a matar si y todo obrero todo obrero toda persona atraviesa un momento difícil sin ir más lejos nunca leíste el libro de Job léelo varón de buen testimonio no has considerado mi siervo Job varón recto y perfecto varón recto y perfecto todo obrero atraviesa un momento difícil y te quiero ver si no estás en santidad porque cuando venga el momento difícil quien va a estar en pie es el aquel que está en santidad y guardó la palabra de Dios porque lo que mantiene en pie es la palabra de Yahvé que da libertad amén porque tú callado me infundirá aliento tú aderezas mesa en presencia de angustiadores va a haber un momento difícil y si no hay palabra no hay instrucción no hay forma de permanecer en pie por eso hay tantas iglesias que están cerradas por eso hay tantas iglesias que hay tantos apóstoles tantos maestros tantos pastores y no entiende que Dios no viene a buscar ministerios porque los ministerios son de él pero lamentablemente muchos toman como el ministerio como el orgullo porque yo soy el apóstol porque yo soy el pastor porque yo soy el maestro los ministerios es para que Dios se glorifique no para que vos te glorifiques y cuando vos te estás glorificando ¿si? un ejemplo de cómo tenemos que también ser santos al hablar y cambiar nuestra manera de hablar muchos están diciendo si porque yo oré y fueron sanados todas estas personas porque hubo un avivamiento de Dios y esta iglesia se puso a orar y oramos y fueron sanos no no es Dios el que interviene y es Dios el que sana amén la gloria es para Él hoy en día hoy en día si pasara lo de Moshe que salió de Egipto hoy dirían y porque yo los saqué de Egipto no no ya ve porque yo los saqué de Egipto y yo los llevé hacia la tierra prometida yo los hice entrar porque yo oré y yo dirigí a este pueblo mirá todo este pueblo casi dos millones de personas me siguieron la unción de Dios está sobre mi vida hoy parece que es una competición si a ver quién es más a ver al apóstol a ver el pastor si porque yo soy el maestro de los maestros maestro hay uno y es el padre ese es el que te enseño amén porque hablo de esto estoy en contra de los pastores no estoy en contra de los que están al servicio no estoy en contra de los que están al servicio estoy en contra de las actitudes estoy en contra de los que le sacan la gloria al padre estoy en contra de que en vez de estar instruyendo ponen privilegios sobre personas Dios viene a buscar un pueblo no viene a buscar pastores no viene a buscar apóstoles los ministerios son de él y son porque él se quiere glorificar amén en cartelito no salva y con en cartelito no haces milagros sino como dice la palabra somos simplemente vasos algunos de honra y otros son de deshonra pidamos el ojín para que los vasos sean de honra y no de deshonra porque lo que no sirve va a llegar un momento que el ojín se va a cansar y lo va a tirar al fuego y de ahí no lo van a sacar más amén por eso es importante la santidad que eres autoridad del padre apártate para Dios sea un ejemplo o deja que Dios tome tu vida y haga un ejemplo de tu vida para que él sea glorificado no para que vos te glorifiques amén y aún te lo tiene que ver y vamos a leer sin perder más tiempo Levítico 23 versículo 23 donde dice y habló Yahvé a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo una conmemoración al son de trompetas una santa convocación ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida Yahvé amén esto significa cuál era el motivo del son de trompetas vamos a leer un poquito más adelante dice y también habló Yahvé a Moshe diciendo a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante Yahvé vuestro Elohim porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día yo destruiré a tal persona entre su pueblo ningún trabajo haréis estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo amén ven que no es algo inventado que es bíblico que dice de tarde en tarde bíblicamente habla de día reposo y que es una santa convocación lo que está diciendo el padre si cuál es el propósito de esto el sonido de trompeta es llamar al pueblo para que se preparen si para purificación es un llamado que durante diez días y en el día nueve por la tarde dice la palabra comienza comienza el día de Yom Kippur hasta el día diez por la tarde amén entonces dónde está esto de Yom Kippur cuál es el propósito de Yom Kippur fíjense que dice la palabra de Yahvé no hay nada nuevo debajo del sol dónde está eso capítulo 1 de Eclesiastes versículo 9 al 11 no hay nada nuevo debajo del sol ¿por qué el ojín nos hace practicar esto? esto es un ensayo una práctica ¿sí? para que uno pueda entender lo espiritual ¿sí? esto es como el médico si vos estudiás 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 y no tenés una práctica obviamente te olvidás y no tiene ningún sentido ahora cuando vos estudiaste y hay una práctica ya empezás a tener conocimiento y tus ojos comienzan a abrirse ¿se entiende? entonces Dios nos hace practicar porque conoce nuestro corazón y nuestra condición ¿amén? vamos a ir a una pausa musical y y ya unos minutitos más hermanos hablábamos de Yom Teruah y Yom Kippur sabemos que son fiestas del Padre ¿cuál es el propósito? prepararnos ahora ¿por qué? ¿cuál es el propósito? muchos nos van a decir no, pero está en el antiguo testamento eso es para los judíos bueno vamos a ir con versículos y para que vean que la palabra es toda para mí vamos a ir de Levítico nos vamos a pasar después para Mateos para ver ¿Yeshuá lo cumplió? sí, lo cumplió ¿y cuál es el propósito de esto? ¿amén? Levítico capítulo 16 es el día de la expiación que hacían en el día de Yom Kippur explicarlo muy por encima pero muy por encima si tienen oportunidad lean lean oren lean capítulo 16 que es muy importante ¿sí? para que nadie les venga y les diga fíjense si ustedes tienen oportunidad y escuchan a todas las religiones porque es así la palabra las religiones la creó el hombre no el padre porque el padre es una palabra y es unidad pero ¿qué pasa? viene el católico y te va a decir no, porque esta es la verdad va a venir el judío y te va a decir no, la palabra de la verdad es esta vas a escuchar a la iglesia no, los judíos ya fueron destituidos de la gracia de Dios ahora es la iglesia y la palabra es esta aún dentro de la iglesia evangélica perdón mi hermano Franco dentro de las diferentes ramas también nos vamos a encontrar con diferentes posturas entonces van a decir pero la verdad es esta ahora uno se pone a leer la biblia agárra la del catónico agárra la iglesia evangélica agárra la Torah pero yo no noto mucha diferencia ¿qué pasó? ahora ahora ¿por qué tanta tanta diferencia con los hombres? porque no hay espíritu porque si hubiera espíritu habría unidad y la verdad es su palabra por eso por eso no hay unidad y todos te van a decir porque esta es la verdad no la palabra ¿sabes qué? agarrar la biblia orar y te fijás es más hasta los testigos de Jehová y algunos la biblia es como la que vos estás leyendo también ellos la tienen ahora ¿por qué tanta diferencia? ¿vos ves a los judíos? agarrá el agarrá el agarrá el Tanaj ¿sí? Torá Nebidín Ketuvín profetas mayores menores poéticos léelo obviamente hay cosas que no han traducido que es correcto cuando vos estudias un idioma los nombres no se traducen han traducido y han generado equivocaciones pero no quiero irme por las ramas vamos a Levítico 16 ¿está bien? Levítico 16 habla de los sacerdotes ¿sí? donde se presentaba primero tenía que hacer purificación era la única vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿sí? y guarda cuidado que no esté en pecado porque entraba obviamente sus vestimentas tenían campanitas como recién estábamos hablando mientras estaba la alabanza estábamos hablando con Diana comentalo así amén que el sacerdote antiguamente coengadol sumo sacerdote cada vez que entraba al lugar santísimo después de que fallecen los hijos de Aarón Nadab y Abiú porque habían presentado fuego extraño y Abel le dice a Moshe que Aarón ya no se podía presentar todas las veces que quisiera en el lugar santísimo entonces tenía que hacerlo aleluya entonces cuando estaba entrando en delante de la presencia del padre tenía como unos cordones y unas campanas para que él tenía que entrar hacia la presencia del padre haciendo ruido si dejaba de hacer ruido significaba que había muerto porque por eso muchas veces los kohanín se mecen a sí mismos como digamos una ofrenda agradable al padre si entraban adentro y mecían su cuerpo como una gavilla pero era su cuerpo meciéndolo hacia el padre y ese va y ven no había movimiento porque ya ya estaba muerto entonces ni otro se iba a meter y decir bueno vamos a sacarlo no no bíblicamente tocaban tocaban cuerpo muerto y moría esa persona también entonces decían bueno atamos con una cuerda se murió sacamos para afuera nada de tocarlo y murió ahí vamos a morir nosotros entonces ahora una gran verdad dijo un siervo que le voy a pedir a mi hermana que lo comparta que estaba compartiendo del espíritu del espíritu santo y él compartía en una congregación en una iglesia y decía y yo me pregunto te suenan las campanas hoy decía este siervo porque si fueran a la presencia de dios en la actualidad si porque justo lo mandaron a hablar del espíritu santo y la santidad si hoy fuéramos a la presencia de dios sonarían esas campanas si estuviéramos como en esa época si estuviéramos como en esa época viviríamos o moriríamos qué pregunta no bueno volvamos sumo sacerdote tenía que tener una santidad entonces tenía que presentar sacrificios ofrendas obviamente era un ensayo presten atención un ensayo que dios los mandaba hacer para lo que iba venir y preparar el camino de lo que iba a ser yeshua si jesús bueno en esto habla de yeshua si ahora por eso el nombre asacer no tiene que ver no porque es algo demoníaco no todo lo que termina en él habla del padre eterno si por eso israel daniel porque significa el que juzga y abe el que juzga se entiende entonces tiene que ver con el padre no eras demoníaco satánico entonces vamos a explicar un poquito de qué eran estos dos machos cabríos que presentaban uno suerte por yabé y la otra asacel y bueno importante que lo lo estás aclarando hermano franco porque hay una rama dentro de lo que es el judaísmo mesiánico donde toma esta postura y no es bíblica la postura que vos estás mencionando diciendo que asacel es demoníaco y hasta lo reprende y esto no es así qué importante lo que estás aclarando es más vamos a ver por qué ese ensayo fíjense que yeshua lo vivió y vamos a hablarlo con versículos nada de no porque una cosa es lo que digo yo la palabra presten atención a la palabra eso es lo que vale la palabra y abe no lo que yo diga es su palabra amén entonces vamos a ir en levítico 16 versículo 20 dice y cuando hubiera acabado de espiar el santuario el tabernáculo la reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá aaron sus manos sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto amén este es si leen un cachito antes va a explicar lo que es Azazel la purificación bueno leímos recién lo de Levítico Levítico 16 ahora qué tiene que ver con Yeshua Yeshua lo cumplió era un ensayo fíjense que esto que estamos viendo si lo que estamos viendo presten atención quiero que vayan a Mateos capítulo 21 Mateos capítulo 21 versículo 33 al 41 dice los labradores malvados dice oíd otra parábola hubo un hombre padre de familia del cual plantó una viña la acercó de vallado cavó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos más los labradores tomando a los siervos a unos golpearon a otros mataron y a otros apedrearon envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero vení matémosle y apoderemos nos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron presten atención a esta parte y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña que hará aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo ahora presten atención a esto habla de que lo sacarán a un lugar si a un lugar fuera de la viña fíjense que el macho cabrío donde Aarón en sumo sacerdote puso sus dos manos y declaró todo el pecado donde fue llevado fuera de los contornos ahora quiero que vayan a Mateos capítulo 27 y vamos a ver lo que pasó con Yeshua con Jesús que pasó con Yeshua capítulo 27 del versículo 31 al 38 y dice después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle presten atención la palabra cruz en el griego no existe la palabra crucificar significa colgar de esa es la correcta traducción palabra cruz no existe colgar de un madero porque bíblicamente dice maldito aquel que moría colgado de un madero y la peor forma de morir era colgado de un madero porque porque morían por asfixia después vamos a hablar en otra oportunidad no quiero extenderme mucho dice cuando salían hallaron un hombre de sirene que se llamaba Simón este a este obligaron a que llevase el madero y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con miel pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando le hubieran colgado crucificado repartió entre si sus vestidos echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta partió entre si mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte y sentados le guardaban allí ahora presten mucha atención a esto Golgota el lugar ese era un lugar inhabitado así como el macho cabrío cargó con los pecados de Israel y fue llevado al desierto era el simbolismo de lo que iba a acontecer el ensayo de que Yeshua cargó con nuestros pecados y por nuestros pecados fue molido y fue llevado fuera ¿a dónde? en Golgota y ahí fue colgado él fue el cordero sin manchas y que él murió y resucitó ¿sí? y nos libró bien ahora vimos que es un simbolismo de lo que hizo y lo que va a acontecer ¿cuál es el propósito de todo esto del Yom Kippur? ¿hay que ayunar? sí hay que ayunar en ese día ¿para qué? si Yeshua ya murió y resucitó ¿cuál es el propósito? que las almas sean libres de toda confusión de todo engaño que no se tome las cosas como nosotros queremos sino como el Padre las quiere estas son sus fiestas y sus fiestas son para que nosotros podamos ser libres y podamos compartir con él en la fiesta donde hay pecado no puedes compartir con el Padre no es que el Padre no te ame el Padre te ama mucho pero cuando hay pecado nosotros nos alejamos del Padre amén entonces el Azazel y todo el propósito de todo esto es el simbolismo de lo que Yeshua iba a hacer Yeshua en esa parábola que estaba hablando de los labradores malvados estaba hablando de lo que iba a acontecer estaba hablando de lo que él iba a padecer ¿era necesario? si era necesario porque si él no hubiera muerto por nosotros ninguno de nosotros podría ser salvo pero más por su amor por su misericordia porque él dio su vida porque él dice tiene poder para ponerla y para tomarla él la dio no se la quitaron él la puso por amor a nosotros y él la tomó porque el pecado no podía retenerlo cargó el pecado nuestro y por él nosotros fuimos librados amén sé que es son estudios muy extensos si no solemos compartir un versículo y armar de ese versículo todo una prédica no está mal porque Dios trata así con siervos del Padre que Dios los levantó y pone para hablar de su palabra pero hablamos porque para que se pueda entender y cuál es el propósito de enseñar de esta forma o hablar de esta forma de que se pueda hacer diferencia entre lo santo y lo profano amén entonces para que todos podamos hacer la voluntad del Padre para que todos podamos estar firmes y eso es nuestro deseo nuestra oración y nuestro ayuno para que las almas sean libres y la libertad no es solamente en oración sino con la palabra de Yahvé Él nos hace libres pero donde hay pecado no hay libertad hay ataduras por eso es necesario que estemos purificándonos cada vez más esto va para otro programa para hablar de porque tienen una relación muy muy unida lo que es Yom Teruah Sukkot perdón Yom Kippur y Sukkot tiene que ver con una limpieza tiene que ver con una purificación y de Sukkot la última recolección las bodas del Cordero la fiesta del Padre porque todas son fiestas de Él y tiene un propósito de lo que va a ser de lo que va a acontecer Amén Le damos toda rabá a Yahvé por haber compartido Le damos toda rabá a Yahvé por lo que ha hecho Vamos a hacer una pequeña oración sin retrasarnos más Padre Eterno venimos ante Ti por medio de Tu Hijo Amadí Yeshua para pedirte perdón por nuestros pecados toda cosa mala que hayamos dicho pedimos perdón Padre Eterno sé Tú dirigiendo nuestras vidas sé Tú dirigiendo la radio Padre Eterno haz Tu voluntad y como Tú quieres Padre Eterno como nosotros queremos ayúdanos Padre Eterno renunciamos en el nombre poderoso de Tu Hijo Amadí y ayuda a ser sabios en nuestra propia opinión míbranos Padre Eterno te pedimos Padre Eterno que seas Tú dirigiendo no el hombre no la carne no las emociones seas Tú Padre Eterno dirigiendo las almas sean libradas las almas y Padre Eterno ya ve toma control y dominio de las congregaciones para que no toquen los santos de cualquier manera pida de misericordia oh Padre Eterno para que puedan ser libres Padre Eterno y para que muchos puedan ser salvos porque conforme a Tu palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento yo te pido pida de misericordia por las almas pide misericordia Padre Eterno libra libra ahora nuestras vidas corta ataduras espirituales y todo lo que hayamos aprendido que he grabado en nuestra mente y en nuestro corazón te pido Padre Eterno que podamos ser vasos de honra corta esas ataduras espirituales bendecimos Padre Eterno en la radio bendecimos a los oyentes bendecimos los rojos las revelaciones es Tu palabra te damos gracias Padre Eterno en nombre poderoso de Tu Hijo Amado Yeshua Amén y Amén Amén bueno hermanos paz y bendiciones saben que si necesitan mandar un mensaje ¿a qué número lo pueden hacer? al 11 38 42 0 200 11 38 42 0 200 también pueden buscar el Facebook de la radio que es lo pueden buscar como el remanente de Sion es una página de Facebook y también pueden encontrar esta prédica o esta esta enseñanza va a ser subida al canal de Youtube con la ayuda del Padre Eterno también pueden buscar el canal de remanente de Sion Amén si tienen alguna duda hermanos no dude en preguntar estamos para ayudar estamos para eso alguna duda alguna palabra algo que quiera compartir estamos para eso le damos toda a Rabá y a B por haber compartido le decimos paz y bendiciones que Yahvé los bendiga mucho Shalom